Itaí Hackman. Gracias, Presidente. Creo que es bastante evidente que no estamos tratando un proyecto de presupuesto más. Estamos tratando un proyecto de presupuesto que es el punto de partida para la recuperación de la economía argentina luego de atravesar una de las peores crisis de la historia argentina, luego de tres años olvidables. Dos años de crisis económica producto de las políticas y este año con un contexto global, de una crisis global también de proporciones históricas. Y lo que estamos haciendo con este presupuesto no es otra cosa, creo yo, que cumplir con el mandato que emanó de las urnas del año pasado, que era hacernos cargo de la realidad, enfrentar la realidad, poner al Estado como motor de la recuperación económica para poner en marcha la Argentina empezando por los últimos para llegar a todos. Eso es lo que estamos haciendo. Y todo proyecto de presupuesto marca un rumbo, un horizonte, una hoja de ruta, un programa, un plan económico. Porque los presupuestos fijan prioridades. Se ha dicho acá, los presupuestos de los últimos cuatro años donde sistemáticamente se redujeron las partidas destinadas a servicios económicos, sociales, obra pública y se aumentaron año a año los servicios de deuda, fijaban un rumbo. El rumbo que fija este presupuesto es un cambio de 180 grados donde la partida que cae drásticamente son los servicios de deuda y lo que aumenta son los servicios económicos, sociales, obra pública, etc. Sobre eso nos tenemos que pronunciar los diputados y las diputadas que estamos acá. Si estamos de acuerdo o no con ese rumbo. Y quienes se oponen, creo yo, deberían ofrecer en todo caso un plan alternativo, tanto que se ha discutido sobre la necesidad de presentar planes económicos. Como no se plantea un horizonte alternativo, un plan económico alternativo, uno lo tiene que deducir desde las distintas argumentaciones que se van haciendo. Entonces, se ha criticado el déficit fiscal como el problema madre de la historia económica argentina, discursos que hemos escuchado muchas veces. Se cuestiona la política cambiaria, donde supuestamente las proyecciones macroeconómicas son ficticias, se sostiene que hay un tipo de cambio, un precio del dólar que es ficticio, artificialmente fijado por el gobierno, pero por lo tanto el real sería el que fija en los mercados paralelos. Por lo tanto, lo que hay que hacer es sincerar, como se hizo hace 4 años atrás, sincerar el tipo de cambio, es decir, una devaluación. Se pide plan de ajuste. Se plantea una oposición a proyectos como el que establece un aporte extraordinario de las grandes fortunas, o el que establece la provisión del Estado para asistir a empresas que tienen radicación en países offshore. Es decir, uno suma, uno va sumando los distintos posicionamientos y deduce cuál es el programa alternativo que no se dice explícitamente, que es un programa de devaluación y ajuste. Entonces, acá se ha dicho que es el mismo programa que pedían algunos sectores cuando les había tocado ser oposición antes, que es el mismo programa que aplicaron cuando el pueblo argentino les dio la oportunidad de gobernar, y que es el mismo programa que nos llevó a esta crisis. Entonces, acá se ha planteado el diputado propinante que nos debatimos en un dilema parecido al de hace 4 años, que es gradualismo o shock. Y la realidad es que no es así, porque hace 4 años, cuando se debatía el dilema de gradualismo o shock, se debatían en dos caminos de ajuste. Se debatía si el ajuste había que hacerlo rápido o lento. Se optó supuestamente por el camino lento y finalmente el balance fue que había que haber ido por el rápido. Por eso el expresidente de la Nación en su campaña electoral dijo si me toca gobernar de nuevo voy a hacer lo mismo, pero más rápido. Es decir, la autocrítica de los últimos 4 años no es que se le fue la mano, es que se quedaron cortos con el ajuste. No alcanzó con cerrar el Ministerio de Salud, de Ciencia y Técnica de Cultura, había que cerrar también otros, de Educación, todos. Entonces, el dilema que tenemos hoy en nuestro gobierno, otra vez se plantea el dilema deuda o ajuste fiscal o déficit fiscal. El modelo, señor Presidente, el modelo de los últimos 4 años no fue un modelo que se dirimía entre la deuda o el ajuste fiscal, fue un modelo de deuda y ajuste fiscal. Entonces, nuestro gobierno no se dirime entre el dilema del shock o del gradualismo porque nuestro gobierno no va en el sendero del ajuste, sino que va en el sendero de apostar al crecimiento, al trabajo y la producción. Eso es lo que fija este presupuesto. La Argentina no necesita un programa de devaluación y ajuste. Eso es lo que espera un sector de la oposición, es lo que espera un sector de los mercados, sino que la Argentina lo que necesita es que discutamos y nos ponemos de acuerdo en cómo resolvemos algunos de los problemas estructurales de la economía argentina, como señaló hace poco la Vicepresidenta de la Nación. Pero para que eso sea posible, y cierro, Presidente, para poder resolver esos problemas estructurales, necesitamos que por lo menos la mayoría de quienes estamos acá sentados, asumamos la representación de los intereses del conjunto del pueblo argentino y no de los privilegios de unos pocos. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado.